¡Ah! ¡Sid Roth aquí! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural! Mi invitado, he investigado esto, y es asombroso. Mi invitado es responsable de orar por alguien que nos brindó el movimiento del Espíritu Santo en los tres más grandes avivamientos en historia moderna. Y luego el fuego se propagó a otra iglesia en Inglaterra y llevó el fuego hasta allá. Es su trabajo. Es su descripción del trabajo. Es un encendedor de fuego. Y yo creo, yo creo que estamos listos para que una chispa de su fuego brinque de él y sobre ti. Y es bueno que él enciende el fuego, pero él quiere que tú enciendas el fuego. Y mi invitado, Rodney Howard Brown. Rodney, creo que es una maravillosa herencia la que tienes. Vamos, a los cinco naciste de nuevo, a los ocho te llenaste del Espíritu Santo. Dime, cuando eras joven, llegaste a tu casa un día y viste a tu madre reír en el espíritu. Dime qué fue lo que observaste. Bueno, entré en la sala y mamá estaba sentada ahí, y asombrada. Reía incontrolablemente. Y le dije a mi padre, le dije a mi papá, ¿qué le pasa, mamá? Él me dijo, Jesús la está tocando. Y lo que las personas no saben es que mi mamá se había caído y se rompió el brazo en tres partes distintas. Ah, una fractura grave. Y Dios la había sanado milagrosamente. Y en realidad esa tarde fue cuando era sanada. Bueno, terminó cortando el yeso de su brazo luego de cuatro días. Totalmente sanada, pero fue, ella fue tocada por el poder de Dios en su hogar. Y vi eso cuando era un niño. ¿Qué herencia tienes? Es más, yo no estaba seguro de que hubiera un Dios cuando era pequeño. Y vamos, tú eres tan bendecido, Rodney. Pero luego la tragedia llegó a tu casa. En 1978, tu hermano mayor, al que respetabas y admirabas, desarrolló leucemia. ¿Qué pasó? Bueno, murió de repente. Fue inducido químicamente. De donde, del lugar de su trabajo. Y, pero Dios lo llamó para el ministerio. Tenía 14 años más que yo, y de pronto muere de esta leucemia. Lo cual, afectó a toda mi familia, como entenderás. Vamos, nunca esperamos que muriera, pero recuerdo, pararme en su lecho de muerte. Yo tenía 17 años entonces. Y estaba muy enojado, ¿entiendes? No contra Dios, molesto con el diablo. Y recuerdo decir, esto en ese momento dije, diablo, arruinas este día si tocas a mi familia. Y ni siquiera sabía que decía, dije, las personas se reirán de ti alrededor del mundo. Y eso fue, déjame explicar algo a aquellos que nunca han visto a Rodney ministrar. Él es conocido por una unción que hace que las personas rían. Y debo contarte la historia más graciosa que sé sobre Rodney. Ah, yo tenía un tío que era un comediante profesional, judío, como yo. Ah, él no era creyente. Y decidí, ¿qué pensaría un comediante profesional al ver a Rodney hablar y a las personas reír incontrolablemente? Ese sería un experimento interesante. Yo lo envié con el tío Jay. Él lo vio y me llama por teléfono. ¡Enojado! Esto no es gracioso. ¡Maldiciendo! Él dijo, sí, ese hombre no es gracioso. Él obtiene más risas de las que yo obtengo. ¡Ja, ja, ja! Es tan gracioso. Suena como si lo inventara. ¡Pero no! Vamos, él no podía entenderlo. Y Rodney, cuando tu hermano murió, te enojaste con el diablo y tomaste más en serio la búsqueda de Dios que nunca en tu vida. ¿Qué pasó al siguiente año? Bueno, de agosto del 78 hasta julio del 79 fue un tiempo de gran hambre y búsqueda de Dios. Sabes, sabía que Dios me llamó al ministerio y supe que si iba a entrar al ministerio necesitaba el fuego de Dios. Y en Lucas capítulo 3, verso 16, Juan dice, yo los bautizo con agua, pero uno después de mí los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y sabía sobre el Espíritu Santo, pero quería y fuego. Y eso era lo que yo pedía, aunque ya había sido bautizado por el Espíritu Santo. Ya hablaba otras lenguas, ya había tenido varios dones del Espíritu en operación. Quería el y fuego porque conocí muchas personas que estaban en el ministerio, que hablaban lenguas, pero no veía la parte de y fuego. Es como el profeta que dijo, es como un fuego que cala hasta los huesos. Y para mí, llegué a una encrucijada en julio de 1979. En una reunión de oración con unas, unas 18 personas presentes, la mayoría jóvenes, todos metodistas, todos bautistas, presbiterianos, reformados. Era el único pentecostal. Y yo estaba clamando y dije, Señor, quiero tu fuego. Y estaba gritando con todas mis fuerzas, y lo dije por unos 20 minutos, y finalmente, mi voz comenzó a subir. Cuando gritas, cuando alguien te dice, no tienes que gritar, Dios no está sordo. Pero él no está sordo y tampoco está nervioso. Estaba desesperado cuando, cuando estás desesperado, clamas. Y yo clamaba, Señor, dije, o bajas aquí a tocarme, o yo voy a subir a tocarte. Y yo, en verdad, tengo que, tengo que tener tu toque. Y luego fue como si de pronto alguien me vertiera como, era como aceite tibio, o miel, o como quieras describirlo. O a veces digo, como gasolina, y luego tomo un cerillo y me enciendo de la cabeza hasta los pies. Fue como electricidad corriendo a través de mí, pero no lo era. Si tuviera hormigueo, era como eso, pero no era igual, porque son muy incómodos. Esto era glorioso, y de mí... Bueno, la describes como miel, eso es. Sí, sí, pero era, era como un río que fluía de mí, reía y lloraba, y hablaba en otras lenguas, todo al mismo tiempo, y estaba asombrado. Y espera que sepas lo que pasó con esos evangélicos que creen que él está Bish el Meshuga. Eso es hebreo para un poco loco. Bueno, adivina qué pasó con esos jóvenes. Ya volvemos.